Todavía se atrevió al inútil este de venir sin ninguna propuesta, porque de eso se trata. Si ven que está ahí una bandera de huelga que está caída a las manos para el ejercicio de sus actividades. Miren, les voy a platicar el ambiente de asunto de huelga. Como es, nosotros emplazamos a huelga, perdón, iniciamos la solicitud del procedimiento a huelga ante el juez del inútil ese que no ignorante, juez especializado laboral. Es Raúl Ventura Ibarias, esposo de María Sandra Villalobos Ventura, quien se ostentó como secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula. Ambos, junto a un grupo de trabajadores, tomaron las oficinas centrales, planta potabilizadora, sucursales y pozos del comité. Y nos levantamos de la mesa por no tener la voluntad de poder arreglar esta en la vía conciliatoria. Y ya está ahí. Se levantó la mesa de trabajo que pretendíamos. Sin embargo, la ley contradice los dichos de los mencionados líderes. El juzgado especializado en materia laboral Región 2, con residencia en Tapachula, Chiapas, no dio trámite al emplazamiento de huelga que solicitaron. El derecho no se les otorgó porque, según refiere el expediente número 200, diagonal 2023, María Sandra Villalobos Ventura no exhibió el certificado de registro del contrato colectivo expedido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es decir, la presunta lideresa no fue reconocida ante la ley, por lo que el juicio de amparo 768, diagonal 2023, que promovió ante el juzgado cuarto de distrito en el estado de Chiapas, tampoco procedió. Mientras tanto, para garantizar el derecho humano al agua, operará en Tapachula un programa emergente en coordinación con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Protección Civil y el Instituto Estatal del Agua. Se logró la adquisición de materiales e insumos químicos para los procedimientos de tratamiento del agua. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.